hola mi nombre es ocho en el inglés y es primera vez que visitas mi canal te estoy dando la bienvenida hoy te estoy trayendo la lectura que corresponde a aries al mes de diciembre voy a estar sacando una carta con un oricha y dos cartas con un símbolo numérico que te va a estar marcando de 15 a 21 días recuerda esto es una lectura general de aquí tú vas a tomar las cosas que te acomoden que vayan contigo lo demás que no vaya contigo déjalo ir libéralo al espacio bueno ya saqué las tres primeras cartas vamos a mirarlas para ver qué está que te está diciendo para ti en este mes de diciembre el el tarot de los orichas está saliendo la carta del oricha o gun es el oricha que tiene que ver con la guerra con el trabajo con el esfuerzo que la persona hace por salir adelante esta es una carta que te está hablando mucho sobre situaciones que pueden haber o estar sucediendo en tu hogar hay que organizarse hay que tratar de llevar todo en paz no discutir porque esta es una carta que está hablando de que hay que utilizar más la inteligencia que la fuerza bruta porque aquí dice que no logras nada o no vas a hacer nada a la fuerza bruta que debes de ser más inteligente que tus enemigos más inteligente que tus problemas para salir de cualquier situación que estés pasando en este mes y que hagas un como especie de un cierre de círculo un cierre de año que todas las cosas florezcan para ti sobre todo si hay personas según por las cartas que están al lado si hay personas que están buscando trabajo necesitan esforzarse más y visualizar que cuando tú salgas a pedir un trabajo no sea con una duda o con una sensación de que no te van a dar ese trabajo porque aquí está diciendo que a veces la mente es muy poderosa y lo que tú proyectes o lo que quieras hacer es lo que vas a lograr y más bien aquí o un te está abriendo los caminos para que tú recibas o que te llegue todo lo que tú estás queriendo buscar pero dice que tienes que ser más positivo tener más fe porque a veces dice que la fe es la que falla que te quizás te para frente al oricha le pones a dimu y le pides cosas pero no estás pidiendo desde adentro el corazón y tu mente no te estás creyendo las cosas el día que salgas a pedir trabajo el día que quieras lograr algo te está diciendo algún que debes de pedirlo con el corazón con fe y creerte también que esas cosas las vas a lograr en ese día porque si sales con la mentalidad de que tienes una duda de que no te van a dar el trabajo que es posible que suceda algo que pase al no ve seguro es lo que te está diciendo camina seguro mi hijo es lo que está diciendo el oricha para que tú puedas lograr o puedas encontrar lo que andas buscando sobre todo te está diciendo atiende a los orichas sobre todo a tus anticos a tus espíritus tus guías espirituales porque aquí habla también de misas espirituales de atender la bóveda de saltar si lo tienes baños con hierbas frescas para terminar o cerrar el año trata de hacer baños con albahaca ruda vencedor que quiten todas las energías negativas más bien lo que te está diciendo esta carta te está diciendo un iré ayer camino hacia la felicidad y la prosperidad las cartas que le siguen es el uno de coco y el tres de palmera son cartas que están relacionadas me entiende con con el hogar con el amor con la pareja con el sexo con unas cuantas cosas y que hay prosperidad se firman papeles entra una pequeña cantidad de dinero por los signos es 13 es o cana tonti o bunda aquí dice que la persona está estaruda ignorante a veces es como que vive en el desierto donde el agua es poca camina tropieza y vive muerto o sea que a veces la persona necesita buscar la orientación para poder salir adelante dice que aquí el gandío no discute con el cocinero o sea que no se ponga en contra de la persona que le está ayudando las personas que le están prestando la mano que debe utilizar la inteligencia para salir y buscar un triunfo aquí en 13 también te dice el triunfo solamente al final le corresponde a dios o sea que aferrase a sus creencias a las cosas que que le puedan ayudar porque aquí dice que la a veces la persona es como santo tomás que tiene que ver cosas para creer lo que está pasando este es un signo que te está hablando o batalla o un el agua los egos a los espíritus de tus ancestros o ya o sumo 2 chango 8 este es un signo que nace el arco iris o sea el arco iris es una señal de bendición de los de los richas la fe en el agua aquí hay que atender mucho el agua hacerse limpieza frente al agua en este signo nació la ya para darle la hallapa o sea la tortuga la jicotea a chango ofrecerla para resolver problemas o sea las personas que tienen coronado santo tienen este este signo en su cabeza 13 o sea que cuando coronaron el santo en el oricha que le salió quizás fue chango quizás fue el agua o chungo lo que sea hay que darle aquí chango es quien le va a resolver los problemas a la persona dice que usted tiene que rendirle mucho a chango aquí a chango en este signo se le se le sopla o se le riega o ti o sea aguardiente de caña hay que regale a chango para que chango puedas ayudarlo con esos problemas que usted tiene aquí también se le da la tortuga la jicotea también a la yapa la jicotea la tortuga como le digan a el agua para para una revolución o situaciones que hay es un aquí nace el instinto de conservación de que las cosas que usted tenga trate de cuidarlas porque dice que si usted no las cuida nadie va a venir a cuidársela nacen los planetas es un signo que habla mucho de la espiritualidad de las cosas de las creencias aquí la pueden hacer también la infertilidad las personas que tengan impotencia sexual sobre todo los hombres que vayan a una relación o se vayan a acostar con una mujer y tengan problemas estas cosas hay que hacer es vos para apartarla hay que cuidarse muchas partes del cuerpo sobre todo la garganta y aquí hay que rogarse de vez en cuando la cabeza porque aquí habla de locura de descontrol de que la persona no puede estar como que no duerme bien aquí habla mucho de de entre las mujeres tener abortos involuntarios de que la persona la mujer no se cuide o que tenga problemas y que tiene que ir a estar asistiendo al médico habla mucho también de accidentes que se cuide cuando vaya a la calle porque esto es un signo que marca es un signo por un da que es el 3 que un poco calientico habla mucho de situaciones de accidente que usted tiene que estar atento a todo lo que está pasando a su alrededor porque dice que quizás usted va manejando o van en algún lugar y se produce algún incidente aquí no se mata conejos o aquí no se no se matan boas no se come harina de maíz los frijoles caritas el kimbombó porque porque usted esto se lo va a ofrendar a los orichas sobre todo kimbombó para changó harina de maíz para changó los frijoles caritas para los egun para hoya para también el agua se le puede hacer es cruar o los tamalitos y todo esto se le ponen tamalitos de frijol carita un ejemplo cielo a los egun se le hacen nueve tamalitos y se le ponen para pedirle apartar cosas negativas para prosperidad para hacer honras a esos egun aquí dice que la brujería entra por la boca usted tiene que tener cuidado todo lo que les regalan o todas las cosas que donde usted come si usted está me entiende si sabe que tiene problemas con con su familia quizás su suegra a su familia familiares o enemigos en el trabajo donde sea por este signo le está diciendo que la persona tiene que tener cuidado de de quién a quién le recibe comida con quién está comiendo o qué hace se le prohíbe importar armas porque aquí la persona que porta arma puede buscarse un problema en la calle dice que la persona tiene un carácter que puede ser cambiante como salió en la carta de un también habla mucho que la persona puede tener no necesariamente tiene que ser hijo de algún pero si ya puede ser hijo de legua o puede ser hijo de changó la persona y puede tener un carácter un poco impulsivo y que dice que es mejor no cargar armas porque puede buscarse algún problema está hablando también en este signo que la persona debe de apartarse de las bebidas alcohólicas de la droga de las situaciones que esté pasando para para no sufrir en la vida para no llegar hasta tocar el fondo para no llegar hasta lo último porque aquí dice que la bebida lo destruye que la bebida la persona no llega a ser nadie dice que el pez muere por la boca usted debe de hablar poco sus cosas para que puedan lograrla no meterse en chisme aquí a los hombres no se le puede levantar la mano a la mujer y aquí manda hacer un esbo que es con carne de res al pie de algún limpiarse y al pie de legua y de 8 y de estos tres orichas con carne de res la carne de res recuerden la carne de res no se pasa directo al cuerpo siempre envuelve la en un papel envuelva la en una tela blanca y quizás le puede soplar aguardiente o algún ron blanco que tenga aguardiente de caña si es mucho mejor me entiende le sopla aguardiente de caña humo de tabaco y se limpia con todo eso pidiéndole a algún al igual a 8 y que lo libre de todos esos problemas que le dé mucha salud 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 y prosperidad y evolución evolución económica porque no se le pide dinero a los orichas aquí dice que la habla es un signo que también habla de operaciones quirúrgicas hay que cuidarse de pinchazos en los pies en las manos en partes del cuerpo que dice que pueden infestarse que la persona no puede no puede me entiende si tiene un pinchazo tiene que atendérselo porque quizás la persona puede ser diabética o algo y se le puede infestar aquí dice que la persona debe llevarse siempre por buenos consejos nunca por malos consejos de personas que no que tienen menos cerebros que la que la que la otra persona no por fiar con nadie y sobre todo con los agentes de la seguridad o sea con policía si usted va en la calle lo detienen en su auto o tiene algún problema no discuta con la policía porque aquí dice que la persona puede caer preso puede tener situaciones hay que cuidarse de lo que hagan habla de muchos de amarres por mujeres a los hombres de matrimonios anteriores que la persona todavía lo tiene amarrado que quizás la persona no no tiene evolución que cuide mucho las cosas en la casa porque este es un signo que habla de que lo están velando para robarle algo de su casa dice que en sus propios familiares o alguien aquí está diciendo que que no regale fotos que usted no esté regalando fotos a personas aunque sea su quizás los muchachos a la novia al novio o las muchachas al novio así que no esté regalando muchas fotos ni que proteja sus fotos que más bien como actualmente vivimos en una situación de que queremos publicar todo y enseñar fotos y todo dice que de ahí nos pueden robar fotos o esas fotos utilizarlas para hacer brujería que tenga mucho cuidado con esto porque dice que la persona se atrasa por esto y este es un signo que dice que a la persona si ha ido a consulta o va a consulta puede haberle salido que necesita llegar al santo para resolver por problemas de enfermedades le está diciendo en este signo este es un signo donde o un encadenó a changó dice que hay un pataquí aquí que dice que aquí fue donde un encadenó a changó mientras dormía por ella al verse a encadenado se acordó ya que él tenía el poder de del fuego de la candela changó dice que aquí tenga los hijos de changó tienen que tener mucho cuidado con los hijos de algún porque puede haber notas así que que quizás me entiende los quieran amarrar o lo quieran encadenar o sea o sea que la persona puede caer me entiende como como una especie de esclavitud con un hijo de ogun y que tiene que tener mucho cuidado aquí en el pataquí o un encadenado a changó y changó se recordó que él tenía el poder de la candela y derritió las candelas las cadenas pudo derretir las cadenas y eso es lo que más bien está diciendo que tenga mucho cuidado que siempre atienda a changó que tenga mucho cuidado con los hijos de ogun que no busque guerra con los hijos de ogun aquí hay me entiende le está advirtiendo sobre todo a los hombres a las mujeres que tengan mucho cuidado me entiende de de amarres porque es un signo que habla mucho de amarres y siempre ogun le hace en este signo le hacía trampas a changó por envidia por cosas aquí dice que usted tiene que tener también a obatala bien atendido porque dice que obatala aquí es un oricha me entiende que le da muchas cosas a la persona que le da la salud la estabilidad y todas esas cosas bueno aries quiero darte las gracias espero que pases un feliz fin de año me disculpan por no haber subido en tantos meses los horóscopos he tenido problemas de salud problemas con mi vida y quiero organizar un poco mi vida hasta que yo no esté tan estable 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 ya no estaré estable también en el canal subiendo los vídeos de todas maneras quiero darle las gracias por su apoyo por los mensajes bonito y también por los mensajes feos que me han mandado yo pienso que la salud es lo más importante y sin salud yo no puedo brindarle a usted de ayuda y para mí lo más importante es la salud y la estabilidad espero que pasen un bonito año lo estoy invitando a como siempre él como le digo suscríbase en el canal si no se han suscrito activen la campanita de las notificaciones para que así sepan cuando cuando yo subo un vídeo estoy haciendo un esfuerzo muy grande para regalarle este este tarot este fin de año espero que lo reciban con mucho cariño que lo compartan que se lo den a otras personas y que les sirva de ayuda para salir adelante los consejos muchas bendiciones les deseo en este en este este fin de año y para el nuevo año que se cumplan todas todos sus deseos y todas las cosas bonitas mucha mucha fe mucha mucha salud 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 que es lo importante en este en estos momentos tener mucha salud y estar bien que con salud lo demás viene bendiciones y por favor recuerden activar la campanita las notificaciones suscribirse al canal las personas que no están suscritas yo soy hecho un alerín y te regalo bendiciones para ti para los tuyos